Oh, yeah, yeah, Ralphie Dreams Si te fallo espero que me disculpe Que caiga el peso sobre mí, que el culpable se culpe Estaré arrepentido cuando me sepulte Si no te doy lo mejor fue porque no supe Quizá fallé porque fui un poco torpa Hasta las almaduras se rompen a recibir los golpes Tal vez busqué en el sur o en el norte Perdóname por mi ignorancia entonces Si te fallo acuérdate que la intención no fue fallarte Yo solo quise cuidarte y puse todo de mi parte Pero si fallo perdóname porque esa parte no me la enseñaron Decirme cómo se amaba y ya se olvidaron Porque esa parte no, no me la contaron Pero si fallo Sabes que te amo sin condición Que lo que hago tú eres mi motivación Si me perdí acuérdate que caminé correcto Pero sin ubicación Pues los caminos son ilusos y no hay orientación Mi inclinación siempre se fue a lo correcto Pero no olvides mi reina que soy imperfecto Y quizá debía pasar por esto Nunca busco excusas ni pretextos Y no tengo miedo de decir lo siento Lo siento Si te fallé, si no cumplí lo que juré Lo siento Yo no sabía lo que hacía Quedarte mal yo no quería Si te fallé, si te fallé, si no cumplí lo que juré Lo siento Yo no sabía lo que hacía Quedarte mal yo no quería Si te fallé, pues mala mía Si te fallé Acuérdate que la intención no fue fallarte Yo solo quise cuidarte Y puse todo de mi parte Pero si falló Perdóname porque esa parte no me la enseñaron Decirme cómo se amaba y ya se olvidaron Porque esa parte no, no me la contaron Porque esa parte no, no me la contaron Si te falló Acuérdate que la intención no fue fallarte Pero solo quise cuidarte Yo puse todo de mi parte Pero si falló Perdóname porque esa parte no me la enseñaron Decirme cómo se amaba y ya se olvidaron Fue que esa parte no, no me la contaron Pero si falló De malo al comés Ni el Dios Él me la don't even en Dios Si te falló Ralf en dreams Si te falló Porque esa parte no, no me la contaron Porque esa parte no, no me la contaron Si te falló Sssh, we're my dreamers No, no me la contaron Un mismo